A pesar de los esfuerzos que dice hacer el ayuntamiento para recuperar los espacios públicos y presentarle a los residentes en San Francisco de Macorís una ciudad limpia y organizada, el panorama que se observa es otro. Vehículos encima de las aceras, gomeros y otros obstáculos se observan en las diferentes vías de esta ciudad. Ha sido una ardua tarea de este ayuntamiento, de la gestión del alcalde Alex Díaz, lo que es mantener la ciudad limpia como una tacita y dándole ese atractivo de gran ciudad para que los turistas y los visitantes puedan ver a San Francisco de una manera diferente. Hemos hecho llamados, notificaciones, operativos, pero todavía existen algunos comerciantes que no se conforman con tener sus espacios privados ocupados y también acceden al espacio público. Pero aquí hay una institución a nivel nacional y tiene su representación acá que también tiene el mismo compromiso que tenemos nosotros como ayuntamiento de mantener las aceras y los espacios públicos libres, que la DGCED es una institución, un órgano ejecutor que aparentemente a la dirección de esta región no le han dicho cuáles son sus funciones porque dice la ley 63-17 que la DGCED, al igual que los ayuntamientos, está obligada a hacer que se cumpla esa ley con respecto a los espacios públicos, los vehículos mal estacionados y las áreas que son destinadas para la circulación de vehículos que no estén ocupados. INTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.